Dile a tu abuela lo que le pasó a tu padre. ¿Se murió? No, abuela, te estoy preguntando qué es lo que te daría más emoción. No se murió, al contrario. Despertó. Despertó, abuela, ¿así? Es más, el que está tocando es él, está allá afuera. Mi hijo, mi hijo regresó. Yo creí que nunca más te pido volver a ver, pero ¿qué estás aquí? A ver, abuela, luego lo ves, que no estoy en básculo. Sí, 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 sí. Déjalo verse en el espejo, Daniel. Ya estás en casa, hijo. No, 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 no.